que tal amigos de tech and more bienvenidos a este nuevo vídeo donde ya vieron el título ya es posible eliminar el bloqueo de iCloud si no saben exactamente qué es esto es bueno por ejemplo si ustedes tienen en su dispositivo activado find my iphone o en este caso que se llama find my o buscarme en español no sé cómo está no recuerdo pero esta aplicación les permite encontrar todos los dispositivos yo es con su cuenta de iCloud con su Apple ID y si lo tienen activo al momento de que ustedes pierdan su dispositivo pueden localizarlo de esa manera y si alguien se los robó pues bueno pueden bloquear el dispositivo y nadie lo podría usar si alguien lo restaura y tiene su cuenta de iCloud el teléfono es inservible porque no lo van a poder utilizar a menos de que ustedes los dueños del dispositivo metan la contraseña de su Apple ID y eso es prácticamente imposible a menos de que sea una contraseña tonta o fácil y sea más o menos fácil de adivinar pero unas de las cosas malas de check rain de este jailbreak en la descripción les dejo un vídeo de cosas buenas y cosas malas de ese jailbreak por si gustan verlos se los dejo en la descripción es bueno el vídeo habla de cosas buenas e importantes acerca de ese jailbreak pero aquí estoy de lleno en el desbloqueo de iCloud y es que bueno les decía gracias a check rain prácticamente a ese jailbreak el desbloqueo de iCloud es posible hasta un punto como 90 por ciento digamos porque todas las evidencias que hemos visto en twitter que es donde la comunidad jailbreak es más activa todos los hackers y desarrolladores que han hecho pruebas han logrado hacer el desbloqueo de iCloud pero en los iPhone no funciona aunque tengamos sim card prácticamente se vuelven en un iPod pero están trabajando obviamente para que funcione todo correctamente como si nada hubiera pasado como si nunca hubiera tenido cuenta de iCloud y eso es algo malo porque obviamente esto puede aumentar más el robo de dispositivos apple porque es una gran línea de dispositivos con esta vulnerabilidad desde el iPhone 5s hasta el iPhone 10 obviamente los iPhone 10s y iPhone 11 no tienen este problema así que de ahí no se preocupen si ustedes tienen un dispositivo con chip a 12 que son los 10s o con chip a 13 que son los iPhone 11 no se preocupen porque ni siquiera check rain funciona en estos dispositivos y no tenemos este problema del desbloqueo de iCloud pero si tienen un iPhone 10 para abajo o cualquier dispositivo iOS con chip a 11 hacia abajo ahí sí es preocupante porque esta vulnerabilidad de el desbloqueo de iCloud funciona sin ningún problema en su dispositivo y hasta hace unos días mientras unos desarrolladores hacían pruebas era como que un poquito complicado no era tan fácil de hacer este método requería un poquito de más conocimiento y ya pero estaba la opción de que lo puede hacer prácticamente cualquier persona ahorita ya otro desarrollador está creando una herramienta para que con un solo clic esto sea posible y ustedes en pantalla están viendo todo esto del cual yo les estoy hablando cosa que es pésimo no estoy incitando a nadie a que roben iphones ipods o ipads y hagan el uso de esta herramienta para poder utilizarlos de forma ilegal porque eso es un robo prácticamente simplemente estoy dando la noticia de que bueno prácticamente cuiden más sus dispositivos si están en toda esa línea de dispositivos obviamente con la vulnerabilidad de check rain porque el desbloqueo de iCloud ya es posible eliminarlo no es algo tan sencillo aún así pero ya es posible amigos entonces bueno no sé ustedes qué piensen de eso para mí es lo más malo lo peor de check rain pero bueno también todo tiene lo bueno y lo malo y esto es lo peor que tiene check rain lo bueno ya lo dije en el otro vídeo que se los dejo en la descripción como les dije pero bueno hasta aquí dejamos este vídeo amigos digan ustedes qué piensan acerca del desbloqueo de iCloud para mí es pésimo porque mucha gente aún tiene toda esa línea de dispositivos ustedes también opinen en los comentarios o por redes sociales suscríbanse al canal denle like a este vídeo si les gustó compártanlo para que más gente esté enterada y cuide un poco más sus dispositivos cualquier duda sugerencia en los comentarios también síganme en redes sociales para mayor interacción amigos y nos vemos hasta el próximo vídeo bye